Esta es la estrategia del segundo tiempo. Conectar la energía de todos los mexicanos para vivir algo extraordinario. Olvida todo un segundo y concentra tu energía. Déjala subir, siente cómo crece en tu pecho. Es esa sensación entre emoción, calor y pasión. Si en este momento pensamos todos en ella, juntaremos la energía de millones de nosotros en un solo corazón y un solo pensamiento. ¡México! Este día lo vas a recordar para siempre. Piensa que lo logramos. Piensa que vencerlo es invencible, que México llega más arriba, que hacemos posible lo imposible. Siéntelo. Con energía. Está sucediendo. Shot BGS, patrocinador oficial de este momento de energía. Cuando cambias a Shot BGS, usas esa energía todos los días de tu vida y logras lo que tú quieras. Con Shot BGS, México va para arriba. Shot BGS, me da para arriba. Somos mexicanos. Estamos con México. Genoma Lab.